Completamos la información de servicios a esta hora. Atención, jubilados nacionales, estos son los que cobran hoy. Están cobrando los beneficiarios cuyos saberes no superan los 4.341 pesos. Cobran hoy los terminados en 3, mañana viernes los terminados en 4. Bien, algo más de información para Asignación Universal por Hijo. Sí, están cobrando hoy los terminados en 5, mañana viernes terminados en 6. Muy bien, información de tránsito, atención a esto. Se encuentra interrumpida la circulación por el Camino del Cuadrado debido a los derrumbes y desmoronamientos por tiempo indeterminado. Lo que está habilitado, está habilitado el tránsito por Avenida Costanera en ambas manos y también el vado del Sargento Cabral. Por fin, después de tantos días, está nuevamente toda habilitada la Costanera. Bueno, muy bien, 9.23, el Camino del Cuadrado tiene algunos problemas. Miren, este tipo de inconvenientes está cortado, están reparándolo. Está fisurado en la carpeta asfáltica. Bueno, lo van a reparar, van a cortar la ruta, van a hacer unas explosiones. Allí, en esa zona, para eliminar la roca que está caída y generar allí algunas defensas. Pero está cortado, no se puede decir. Tres años tiene solamente, ¿no? Tres años. Sí, sí, tres años, tres, cuatro años. Bueno, muy bien, 9 de la mañana con 23 minutos en la República Argentina. Enseguida.